¿Cuánto crees que ha avanzado la lucha de las mujeres en estos últimos cuatro años en la Argentina? Un montón, históricamente hablando, en poco tiempo. Justamente producto de la participación activa en las calles. Creo que es eso lo que define todo. Viste que muchas veces se dice que la sociedad va un paso más adelante que los políticos en ciertos temas. ¿Crees que este es el caso? En este caso totalmente, sí. ¿Cuál es de las miles de luchas que tienen ustedes que crees que es la principal a lograr? La principal a lograr es la sanción de la ley del aborto legal seguro y gratuito, decididamente. Pero después hay muchos otros aspectos a cubrir. ¿Qué tan lejos crees que estamos de una real igualdad en la Argentina? No solo por el aborto, no solo en el Congreso, sino en la sociedad. Diferencia de sueldos y todo lo que se sabe. Sí, en realidad hay muchos, muchos elementos y muchos nichos todavía a cubrir que son súper deficitarios. En lo laboral, en lo sindical, en la educación, en la salud. O sea, en realidad estamos muy por debajo de lo que deberíamos o de lo que quisiéramos. Por una cuestión de voluntad, pero sabemos que esto no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de luchas y es una cuestión de decisiones a nivel político que se corresponden con esas luchas. Por eso es importante la participación. Gracias, por eso. ¿Cuál es el director especial para ustedes? Porque, no sé, como que... estoy orgullosa porque cuando sea grande yo quiero decir que luché por los derechos de las mujeres. ¿Y tenés la esperanza de que este año se pueda aprobar? Sí, obvio. ¿Tenés la esperanza de que este año se pueda aprobar? Sí, absolutamente. ¿Qué le dirías a las mujeres que son de tu edad? ¿Sos chiquita vos? Y que quizás no se involucran tanto. Mientras estés informado, no importa la edad. Mientras que sepa de lo que estás hablando y entiendas, está perfecto que hables. Y... eso, mientras estés informado está perfecto. No sé si lo habrás visto, pero hoy se reglamentó la ley de paridad de género en las listas para las elecciones. Algo que había salido ya hace un año, pero el gobierno decidió reglamentarla hoy. ¿Qué te parece esa ley? ¿Crees que es un paso adelante en la lucha de las mujeres? Sí, obvio. Bien. Aunque sea algo... que en realidad no es algo mínimo, pero... Sí, está viola que sea de a poco vayamos avanzando.